¿Por qué acepté con tanta alegría la invitación de la Comisión de la Verdad? Por amor a los colombianos presentes que quieren saber su pasado, que tienen el valor de enfrentar la historia, los hechos y acontecimientos del conflicto amado. Por los que tienen sed de verdad, que están hartos de no enfrentar, de negar, de esquivar la pregunta de la culpa, del perdón, de la no repetición. Por admiración de las víctimas y respecto por los victimarios presentes que pidieron perdón. El trabajo en las regiones también nos parece muy relevante. Creo que se ha generado mucha confianza en las comunidades, confianza en las víctimas, confianza en los excombatientes a través del trabajo en la región. La Comisión también es la materialización de lo que mucho destacamos del Acuerdo de Paz, que es las víctimas en el centro. Entonces, y ahí creo que hemos tenido ya, a través del trabajo de la Comisión, a través del trabajo de las entidades, muchas historias ya de inspiración del papel de las víctimas y creo que hay que también seguirlo destacando. Todos los que estamos aquí vivimos esa guerra. No solamente tal vereda, no. Todos lo vivimos, todos lo vivimos. Y fue muy triste, y murieron muchas amistades, mucha gente muy allegada a uno. Se desaparecieron. Lo que estamos haciendo ahora en Colombia es un gran desafío. Después de 50 años de un conflicto armado entre los FARC y el Estado de Colombia, cerca de 9 millones de personas fueron afectadas y son víctimas del conflicto. Estaban desplazados de sus territorios. Muchos de nuestros aliados de comunidad internacional, así como otros aliados, han estado en el territorio desde hace mucho tiempo y van a seguirlo estando. Entonces, haber contado con su apoyo, con su mano guía, con su confianza para desarrollar esto, pues para nosotros fue muy favorable. Una entidad que tenía solamente tres años para generar procesos, pues lo mejor que podía hacer era tomarse las manos de los aliados, entrar en contacto con los diversos actores en el territorio y cuando nos retiremos, saber que los procesos pueden seguir en el territorio también. Es muy importante trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad para tejer esas historias desde los territorios más aislados, más alejados en el país y asegurar que las voces de tantas personas que han sido silenciadas por décadas son escuchadas. Colombia se demuestra a sí misma y al mundo que no se trata de olvidar. No se trata de olvidar o pensar que nada pasó, se trata de una búsqueda para encontrar una salida a un conflicto tan complejo y para encontrar, sobre todo, una sanación a las heridas que este conflicto ha dejado. Y quiero que sepan que desde la Unión Europea y desde la comunidad internacional estamos interesados en apoyar esa búsqueda de Colombia. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad van a ser esenciales para ayudar a construir ese camino de la reconciliación y todo el proceso de seguimiento que se le pueda dar a esas recomendaciones van a ser muy importantes, tanto de parte del Estado como de la sociedad civil, pero también de la comunidad internacional. Y nosotros estamos comprometidos a también apoyar en ese seguimiento y que se puedan realizar esas recomendaciones para poder ayudar a Colombia en ese camino de la reparación y de la no repetición, pero también de la reconciliación y la justicia para todos.